Ahora rock serio, un rock que nos recuerda el de los años 60, con Clavel y Jazmín. Mi corazón lata al compás, cuando te vengo en el autobús, y no lo puedo ya parar, porque me llena de inquietud, y no lo puedo remediar. Mi corazón se pone a palpitar, mi corazón lata al compás, cuando te vengo en el autobús, y no lo puedo ya parar, porque me llena de inquietud, y no lo puedo remediar. Mi corazón se pone a palpitar, cuando llego al estombo, se atentúa más el sol, y no parar en la tierra, mi terrible corazón. Cuando, nenas, bajo del autobús, así no puedo caminar, un cigarrillo de fumar, para colmor mi ansiedad, y no lo puedo remediar. Mi corazón lata al compás, cuando llego al estombo, se atentúa más el sol, y no lo puedo remediar. Ya, 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 ya Cuando llego al stop, se atreve más el sol y no va a adelantar mi terrible corazón. ¡Puede abajo del autobús! Y si no puedo caminar, un cigarrillo de afrumar, para calmar mi ansiedad, y no lo puedo remediar, mi carácter se va a abalbitar. Tic tac, tiki tiki tic tac, tic tac, tiki tiki tic tac, tic tac, tiki tiki tic tac. ¡Puede abajo del autobús! 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 ¡Ahhh! ¡Puede abajo del autobús! ¡Puede abajo del autobús! ¡Puede abajo del autobús! ¡Puede abajo del autobús!